El próximo domingo 6 de julio se prende la rumba con un espectacular concierto de ramo en Santa Marta, lugar, centro comercial Ocean Mall en Tarima, Young Air Tony Caballero Hélder Díaz Alexi Fari Irvillao Rodríguez No lo olvides, este 6 de julio desde las 5 de la tarde presenta 5 empaques de chocorramo o gala tajada o por cada 8 mil pesos de productos ramos donde incluya un poké tradicional Reclama tu manilla para disfrutar de este espectacular concierto Patrocina Ramo, invita a Canal Mi Gente TV y centro comercial Ocean Mall